¿Qué tal mi gente de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela? Muy buenas tardes a las seis y diez arrancamos esta tercera transmisión en vivo y en directo de verdad que como es costumbre siempre entreteniendo, informando y creando contenido nuevo para todos ustedes. Saludándolos desde aquí y por supuesto invitándolos a que puedan quedarse con nosotros a esta nueva entrevista con un gran talento venezolano Arbelais, Manuel Arbelais estará con nosotros acompañándonos, informando un poquito de lo que está haciendo en cuarentena así que muy 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 complacido de estar con ustedes en esta nueva transmisión. Saludamos rápidamente a nuestros aliados comerciales arroba mira que ricura arroba dontologías elenjaín arroba pastelería kadoch arroba mge ideas piso tarjetería arroba mge ideas piso accesorios arroba di comunicaciones arroba doctora Karina Rincón pediatra y arroba hashtag publicalo. Son parte de nuestros aliados comerciales que inician esta tercera transmisión ya la última de esta semana para iniciar esta maravillosa este maravilloso encuentro con nuestro gran amigo Arbelais. Así que vamos a iniciar esta entrevista saludando a las personas que están con nosotros mi querido amigo vamos vamos a encontrarnos te envío la solicitud y de verdad que muy complacido de poder compartir contigo esta maravillosa tarde saben que las entrevistas están publicadas con Osman Aray Iberusca Ramírez en nuestra cuenta arroba migueluban para que la puedan disfrutar mi querido amigo Manuel ¿cómo estás? muy buenas tardes muy bien buenas tardes ¿cómo estamos? ¿cómo estás Miguelito? muy bien mi hermano ¿cómo estás? ¿me recibes el audio? maravilloso maravilloso perfecto se escucha perfecto me ves te veo está bien ¿me escuchas tú? sí perfecto te veo un poquito ahí congelado no sé si será la aplicación pero no sabría decirte a ver a ver a ver ok ahora sí las personas si nos pueden comentar si nos ven bien yo sí te escucho sí maravilloso mi hermanazo ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? muy bien increíble increíble y bueno súper contento por supuesto de poder estar contigo compartiendo aquí este programa y bueno después de tanto tiempo que bien me me estuviste recordando por ahí unas fotografías de una gira ya hace algunos años me pareció fue un recuerdo bien agradable de verdad de verdad que sí mucho tiempo ya bueno desde que te vemos por acá en Maracaibo la tierra del sol amada bueno esperamos que pronto también tengas la dicha de visitarnos de verdad que hace falta mucho talento por acá con mucho amor y me alegra muchísimo saber de ti ¿cómo te ha ido por allá? ¿cuánto tiempo tienes ya en los Estados Unidos? fenomenal ya tenemos vamos a cumplir ahorita en noviembre a ver vamos a cumplir tres años ya oye que bien de verdad me alegra muchísimo ¿qué tal ha sido esa receptividad con el público venezolano allá? ¿cómo ha sido la recibida del gremio artístico musical el gremio cultural ¿qué tal te ha llevado con los colegas por allá? bueno mira es todo es todo un poquito extraño ¿no? porque es bien disímil a lo que estamos acostumbrados a vivir en Venezuela porque aun cuando hay muchísimos venezolanos aquí la industria musical se mueve de manera distinta saludos a a Leo Alex Rondón que nos está saludando por aquí gracias Leo mira se mueve la industria de manera diferente y digamos que lograr tratar de posicionarte o determinar cuáles son los lugares propios cuál es tu nicho musical hablando ya un poquito más de mercadeo al principio cuesta un poquito porque tú vienes con un know-how que es de muy típico de nosotros muy de la venezolanada como decimos pero una vez que ya conoces a las personas a los productores a los músicos sabes cuáles son los venues todo se torna un poquito más suave sobre todo cuando ya te escuchan por primera vez ya como que todo empieza te relaja un poquito más y te dedicas sencillamente a hacer música y que la gente la disfrute ¿no? que bueno que bueno de verdad que me alegra muchísimo esa receptividad y todo lo que están logrando quiero felicitarte porque he visto en tus redes sociales que estás muy activo siempre recreando entreteniendo a las personas y de verdad que esa es la idea en esta cuarentena un año 2020 que ha sido bueno de retos oportunidades quisiera preguntarte en eso ¿cómo te has reinventado en lo musical en lo profesional en un mundo donde las redes sociales el mundo 2.0 las plataformas digitales han tomado un papel protagónico en este año 2020? mira ha sido ha sido toda una aventura porque esto nos agarró por sorpresa a todos pero sacando por supuesto toda la tragedia que implica la pandemia yo pienso que a nivel creativo y a nivel de de oportunidad para todos los que somos creadores ha sido una gran oportunidad ¿no? de reencontrarnos de algunas veces de hacer a reset de analizar bien musicalmente y de y de y de de probar cosas nuevas ¿no? esto de bueno no sé si tú has visto yo estuve haciendo algunas algunas presentaciones algunos instagram live los hacía los viernes claro estoy ahorita grabando mi segundo disco junto a Daniel y Jane todos los mismos productores con los que produjo mi primer disco Histores de Amor también tengo un proyecto bellísimo ahorita junto a Karen Martelo y Pedro Guzmán así que mira ha sido bastante prolífero bastante productivo inesperadamente porque a pesar de que un sector muy grande sobre todo de la economía está paralizado y el sector de los de de los espectáculos a nivel de venue de entrada se mueve de manera bueno casi que está casi muerto empiezan a a aparecer estas oportunidades de los streaming ahorita no te puedo hablar mucho de eso pero estamos produciendo un concierto en streaming que vamos a estar realizando este proyecto bellísimo con Karen Martelo y Pedro Guzmán y mira como te digo es buscar no solamente reinventarse sino no perder nunca la calidad de lo que estás haciendo y no perder la mística por el trabajo ok a ver Manuel me escuchas te oigo perfecto te oigo perfecto ok ahora sí te veo muy bien ok no de verdad que es interesantísimo fíjate que quería preguntarte bueno en el ámbito profesional de la música he hablado con con este diferentes músicos y y agrupaciones zuleanas también que están fuera del país y me han comentado que es increíble el tema de reinventarse en las plataformas digitales para seguir facturando el tema del compositor cantante el músico la reglista desde tu punto de vista hoy en esta cuarentena como tú bien lo mencionas en este concierto que van a hacer online las plataformas digitales como Zoom por lo menos se prestan para seguir reinventándote y poder seguir facturando y poder ofrecer al público otro tipo de entretenimiento a distancia que ¿cómo ves tú eso para el que es músico cantante compositor he visto que muchos están ofreciendo también capacitación online por lo menos el tema de cursos de canto talleres de canto ¿cómo ves tú esa reinvención en el tema del ámbito musical en esta cuarentena? Mira es un mundo es un mundo de oportunidades pienso que se le está empezando a sacar el provecho real y para lo que deberían servir las redes sociales que es para comunicar no solamente para poner una foto en el traje de baño o en el gimnasio sino para poder conectar y cuando y cuando digo conectar significa conectar nuestro arte nuestras labores nuestro sí lo que nosotros mejor sabemos hacer en nuestro caso con el público directamente y y que no pare el show debe continuar como dices siempre de alguna manera y bendita sea esta plataforma que nos ha permitido por lo menos mantener el contacto y mantener la vigencia con nuestro público que es muy muy importante imagínate que no tuviésemos la oportunidad de realizar una entrevista como la estamos haciendo ahorita o no poder no poder realizar un concierto en streaming y pasan 8 o 9 meses de cuarentena y como 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 reestructuras tú ese plan el plan de mercadeo que tenías para tu producto para lo que le ibas no solamente lo musical vale para todo y donde hay lastimosamente en todo este tipo de procesos la desgracia de uno siempre es oportunidad para otros claro fíjate quisiera preguntarte mi querido amigo cómo te has adaptado en esta cuarentena en tu rutina diaria bueno el tema tú sabes que por lo menos aquí en Maracaibo estamos desatados con el tema de la comida los kilitos de más cómo te ha llevado con eso Manuel el tema los ejercicios la rutina la comida bueno no me afeito como se dan cuenta ya tengo esta es la barba la barba COVID como la llaman ahorita y mira es algo es algo comiquísimo porque siempre había querido como que dejármela pero nunca tenía el chance porque bueno el concepto digamos Arbelá es a nivel de imagen no es con la barba o no suele ir con la barba cada vez que había una entrevista o sea pasaba un fin de semana completo un par de semanas que no teníamos nada de exposición al público e inmediatamente venía algo y me decían afeítate entonces era como bueno ahorita aprovecho también aprovecho y me enfoco un poquito más en parte de mi vida personal como lo es ser padre y ser esposo también apoyar a mi esposa en los proyectos también que tiene ahorita está lanzando una marca de productos del cuidado para la piel y por supuesto como te digo ser padre que es parte muy importante de quien soy todos los días pero sin sin desatender la parte musical que es como que la parte la parte primaria no es quien yo soy entonces estoy ahorita aprovechando para escribir temas junto a a Daniel Espinosa que es productor de mi disco siempre por lo menos dos o tres veces por semana nos reunimos para todo lo que tiene que ver con el proyecto con Karen y con Pedro voy al estudio grabo algunas voces elegimos temas entonces no es nunca parar Miami en especial Estados Unidos es muy muy ecléptico entonces tienes que siempre buscar tiempo para algo así sea para hacer cardiovascular un ratito aquí alrededor de de la cuadra mil cosas fíjate por aquí te están saludando de Maracaibo Mariusca de ZLA bueno saludamos también a todas las personas que están con nosotros gracias de verdad que muchísimas gracias abrazo abrazo para todos mira este no de verdad que interesantísimo que estés recreando creativo en tu faceta que no pares de crear contenido y preguntar también el tema de tu faceta como padre porque tiene una niña correcto que edad tiene así es va a cumplir cuatro ahorita el domingo mira ayer estaba hablando con Mariusca Ramírez el tema de los padres en cuarentena como se han reinventado adaptado a esta cuarentena el año 2020 que tal te ha ido con eso con tu hija al principio fue una cosa loquísima porque obviamente todo estaba cerrado y bueno tener una niña tan pequeña en la casa o sea sin poderla llevar al parque porque los parques obviamente todo lo que tengan que ver con contacto un columpio todo ese tipo de cosas está cerrado centros comerciales cerrados entonces era mantenerla aquí en la casa y ver como uno la entretiene sin exagerar mucho con el uso del iPad o de la televisión y todo esto entonces ahí es donde tienes que poner en práctica tú como hacían nuestros padres hace hace 20 30 años y bueno mira el tú a tú vamos a salir un momentico al jardín vamos a correr un ratico vamos a quemar energía y afortunadamente ella comenzó clase hace un par de semanas digo afortunadamente no porque me quiten un peso encima sino porque los niños los jóvenes pierden muchísimo tiempo también están hoy en casa y uno por más que quiera no le puede dar la 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 si la atención pero no la educación a nivel de escolarización que ellos deberían estar viendo ahorita que creo que es una de las pérdidas más grandes que puede ocurrir en la sociedad ahorita que se que se paralice la escolarización pero bueno ahí vamos ahí vamos ya gracias a Dios bien y ella sana por supuesto y ya de vuelta a clases mira te quería preguntar de verdad que me alegra y bendiciones para tu hija de verdad que gracias me alegra muchísimo que bueno estés dedicado a ella quería preguntarte Manuel por supuesto en relación a desde hace más o menos cuánto tiempo ya no has promocionado un tema en radio en los medios de comunicación social mira desde hace ya es un poco antes de venirme ya van casi tres años casi tres años tomando en cuenta de que de mi disco Historia de Amor promocionamos cuatro temas y lo dividimos casi que en año y medio más una gira que hicimos con con Zambil a nivel nacional este después hicimos la gira relacionada a los premios Pepsi pero me ha sido o sea me he tomado mi tiempo de verdad para poder lanzar algo musicalmente porque tengo tengo la barra un poquito alta con respecto al disco anterior y lanzar un material por lanzarlo solamente por mantenerte en vigencia a veces es un arma de doble filo porque si bien de repente te mantienes presente sacrificas un poquito la calidad y yo con eso soy un poquito quisquilloso mis productores también y hasta digamos encontrándome yo en ese trance de estar emigrando estableciéndome tratando de encontrar también un poquitico de estabilidad en mi vida era muy difícil poder entregarme completamente a digamos al al proceso de meterte en un estudio que es algo que la gente no ve mucho pero es un proceso sumamente delicado porque cuando tú haces un disco tú estás plasmado es como una fotografía tú esa fotografía la tomas en ese momento y la ves 20-30 años después y esa fotografía te dice mucho de lo que eras tú en ese momento cómo te vestías cómo era tu entorno y así es el disco una vez que tú sacas el disco dice mucho de tu momento y cuando lo sacas por sacarlo y obvias algunos procesos que deberían optimizar la calidad como la mezcla la masterización un buen arreglo una buena instrumentación yo en lo personal prefiero he preferido mantenerme muy a margen con eso hasta este momento que es cuando he podido ya bueno grabar y componer y hacer un disco en este caso que me encanta porque es totalmente inédito son todos temas en autoría y con autoría junto a Daniel y bueno eso me tiene muy contento ¿se congeló? ¿si de aquí al año 2021 tienes algún alguna intención de promocionar algo por allá? si me repites la pregunta un poquito porque se había congelado y te agarré solamente al final si te preguntaba la cantidad de medios de comunicación social venezolanos plantas televisivas que están emisoras radiales han sido de verdad que una gran oportunidad para muchos de los comunicadores que estamos pues tratando de iniciar nuevos proyectos audiovisuales fuera del país en tu caso que eres músico y te dedicas a la industria musical preguntarte si has conseguido pues estas puertas abrir estas puertas con colegas venezolanos que están fuera del país en Estados Unidos y tratar de a lo mejor de aquí el año 2021 promocionar algún nuevo proyecto algún nuevo disco algún nuevo tema que has pensado si bueno aquí hemos tenido la oportunidad digamos el año pasado hice una serie de conciertos que se llamaban To Love Again que era fue un concierto de puro bolero fue maravilloso fue totalmente en vivo totalmente en formato acústico y tuvimos la oportunidad de recorrer algunos medios como América TV estuvimos en Telemundo y siempre te reciben con muchísimo cariño y en este caso como tú dices las puertas siempre quedan abiertas para cuando tengas algo de verdad que necesites mostrar y del cual necesites que no solamente sea esto las redes sociales por supuesto se han hecho conozco muy buenos PR acá aparte que sigo afortunadamente manteniendo mi equipo de relaciones públicas en Venezuela también que a la hora ya de que hagamos los lanzamientos tanto del proyecto con Karen como del proyecto solista siempre nos están apoyando y contamos por supuesto con todos ustedes para que para que acojan nuestro material con mucho cariño así es así de verdad que muy bonitos los tiempos de verdad que lo recuerdo muy bien aquí en Maracaibo haciendo esa gira de medios y bueno esperemos que pronto todo eso se vuelva a retomar la música ha cambiado Manuel aquí en Venezuela hay muchos talentos mucha gente que está ahorita en medio de esta cuarentena iniciando nuevos proyectos musicales muchos jóvenes talentosos quisiera preguntarte pues he visto que tu música se ha familiarizado tiene mucha influencia de la música pop balada romántica la música pop ópera por supuesto ese género tan importantísimo preguntarte cómo ves tú cómo visualizas la música hoy en día por lo menos el tema de la música urbana que ha sido muy comercializada en los últimos tiempos hoy en día plataformas digitales 2.0 como Spotify YouTube que han pues abarcado las primeras listas las primeras posiciones muchos temas urbanos hoy en día un género que hoy en día prácticamente muchos talentos acogen a sus nuevas carreras cómo ves tú el posicionamiento de los demás géneros qué pasa con los demás géneros musicales que a lo mejor no están siendo tan comercializados hoy en día por lo menos en tu música cómo ves ese tipo de manejo de marketing en la música bueno mira estos son procesos que ocurren de cuando en cuando no solamente con la música digamos con todas las artes ocurre con la moda con la televisión con muchísimas cosas y yo creo que lo importante es saber surfear la ola en el momento no quedarse atascado y sobre todo mantenerte es muy importante evolucionar pero también mantenerte fiel a lo que estás haciendo porque las modas a veces son un poquito peligrosas y hay diferentes tipos de artistas están los artistas que bombardean al público con su material y todos los meses tienen algo nuevo y un featuring y tal pero es mi consideración totalmente personal y no quiero inmiscuir a más nadie con comentarios pero es una música que tiene un tiempo de caducidad muy corta y que de alguna manera es como si estuviésemos haciendo el símil con con la comida rápida tienes comida rápida y tienes y tienes también bueno una comida de un buen bistro o de un gran restaurante que no estoy diciendo que yo sea comparado con el gran restaurante pero los géneros más puristas digamos como puede ser la salsa el merengue que también está muy golpeado ahorita la balada pop lo importante es hacer un material que tú puedas para mí que tú puedas escuchar dentro de 15 años o dentro de 10 años puedas poner el disco o lo puedas poner en tu computadora o en el teléfono y te siga produciendo exactamente las mismas sensaciones que te producí la primera vez que lo escuchaste y eso no suele ocurrir cuando digamos con esta música a la que le sacan la chicha demasiado la escuchas en la radio la escuchas en todos lados la bailaste la bailaste pero después de los 3 meses no quieres saber nada de ella y probablemente es una música que en el mejor de los casos estaremos escuchando en una boda dentro de 10 años será parte de la hora loca así como te ponen ahorita el meneíto como te ponen las cosas y tú vas a decir wow no puede ser que yo bailaba eso y que yo iba para los conciertos de eso y es así en cambio tú agarras un disco y no me quiero comparar yo con artistas mucho más grandes pero tú agarras un disco que esté bien hecho de cualquier artista y lo vuelves a escuchar dentro de 10 años claro pero por lo menos por lo menos has intentado has intentado coquetear con este género en tu carrera algún arreglo composición sí tuvimos la oportunidad de un poquito antes de venirme de hacer un tema el tema era propio la disquera en ese momento me estaba pidiendo que hiciéramos algo un poquito más urbano entonces bueno hicimos algo urbano pero más hacia lo pop pero mira viendo ya hacia atrás y analizándolo y todo eso para mí fue un gran desacierto y pienso que le recomiendo a muchísimos artistas que no así tengan algún tipo de en mi caso yo tenía un contrato discográfico en ese momento pero cualquier tipo de compromiso que tengan que responderle a inversionistas al manager y todo esto traten de pensarlo bien porque tú tienes un ADN artístico que debes respetar y tu público te sigue por eso y a veces el público se siente o ignorado o no se siente a gusto cuando tú estás haciendo cosas solamente por moda por eso digo es peligroso yo soy muy en ese sentido sobre todo a raíz de los aprendizajes soy un poquito purista y fastidioso en ese sentido porque a mí me gusta mi sonido de balada y si bien como te digo hay que evolucionar en muchos aspectos como la mezcla la masterización la manera en que ecualizas un instrumento todo eso si tú eres bueno para algo debes dedicarte a eso así es correctamente mi amigo mira yo quisiera que nos hablar un poquito de esas influencias tuyas en tu carrera de los inicios vamos a hablar un poquito a las personas que están aquí con nosotros la pregunta es ¿cómo inició ese llamado en tu vida desde tu infancia dedicarte también a la música y por supuesto esas primeras influencias sé que también tienes mucho en tu concepto musical a Luis Miguel Alejandro Fernández así como otros artistas más ¿qué ves en ellos? ¿qué admiras? ¿y cómo fue ese llamado en tu vida en la música? mira fíjate que no tengo ningún familiar directo digamos de línea directa que se haya dedicado completamente a la música y sin embargo de pequeño siempre me vi me vi atraído rompiste los esquemas sí mi papá fue gerente digamos de la industria de los refrescos por muchos años y él había sido pelotero semiprofesional mi mamá era gerente en empresas y todo esto y digamos que era todo totalmente diferente en mi casa había un órgano de pedales muy viejo que nadie usaba estaba todo polvoriento y el único que lo tocado era yo y empezaron a ver que yo era afinado y bueno me metieron en el conservatorio y un día pasó algo que fue lo que me marcó y era que estaban pasando por Benevisión un especial de Pavarotti en vivo un recital a piano y algo me pasó en ese momento yo tendría como cuatro años y fue como que algo se destapó en mí y quedé prendado de ese sonido y esa noche empecé como que a repetir fonéticamente todo lo que escuchaba empecé a echar aladido gritaba papá y los vecinos le daban a la pared era bien tarde y mi mamá dijo mira vamos a meterlo en el conservatorio vamos a encaminarle esto y fue de las mejores cosas estudié pude estudiar música desde los cinco años de ahí también estudié ingeniería de sonido entonces me hice algunas herramientas que nutren bastante lo que yo hago y que me han facilitado un poquito la carrera y de las influencias como te digo tengo el corazón partido en dos con la cuestión de la ópera que soy un gran amante de la ópera y también de la música romántica me formé así como te escuchaba a Pavarotti a Plácido Domingo que tuve la oportunidad de ver a los tres tenores en vivo aquí en Miami en el año 97 era yo un niñito también me gustaba mucho escuchar a José Luis Rodríguez a José José a Nino Bravo entonces pero lo mío siempre ha sido una cuestión vocal me gustaban los cantantes de voces oscuras y voces que transmitieran y más o menos un poquito ahí va el estilo de todo lo que yo he intentado realizar vocalmente que bueno verdad que las influencias son tan importantes mira y Luis Miguel como se ha mantenido en el tiempo Manuel sí sí porque los clásicos los clásicos son los clásicos y como te digo tú no vas a sacar a Luis Miguel de lo que él hace así como nadie sacó a Sinatra de lo que de lo que hacía y él no tiene necesidad de de como te digo de montarse en esa ola de de las de las modas porque él es quien es y la gente va a seguir viendo sus conciertos por lo que ya ha realizado y y por seguir haciendo lo que lo que él mejor sabe hacer siempre uno tiene que establecer cuál es su nicho y quedarse ahí porque a veces querer abarcar yo siempre digo un ejemplo que aparte me encanta que yo prefiero comerme un ponquecito completo pero que sea totalmente mío a comerme las migajas de un pastel muy grande ¿no? así que eso es correcto sí sí así es mira bueno vamos a aprovechar ¿qué te parece que estamos las personas activas con nosotros? a ver si improvisamos un poquito algo ¿te parece que nos quieras regalar? vamos a ver ¿qué les podemos hacer? un pedacito de no les puedo contar nada todavía del disco nuevo pero vamos a que la gente pida que vayan pidiendo mira aquí conectadas varias personas mira por cierto está bueno Pedro Guzmán Pedrito Guzmán que es parte de la agrupación esta que estoy conformando junto a Karen Martelo que le mando un gran abrazo y esta también ahí lo ve se llama I Am Gómez Disruptive es un tenor venezolano maravilloso aunque también tengo un proyecto solamente lírico maravilloso y aparte que he estado trabajando la voz con él es un tenor y un maestro de canto con una técnica increíble aparte una excelente persona le mando un abrazo vamos a hacer algo del disco Historias de Amor ok puede ser Que locura enamorarme de ti que fue digamos que el tema insignia claro dice Que locura enamorarme yo de ti que locura fue fijarme justo en ti y en silencio yo te quiero y tu amor tiene otro dueño eso ahí lo tienen Manuel Arbelay un fuerte aplauso hermano mi respeto recuerdo muy bien recuerdo muy bien ese tema y wow varias emisoras aquí en Maracaibo también tuviste la oportunidad de promocionarlo de verdad que esperamos pronto una producción que sea tan exitosa como esa de verdad que quiero desearte todo el éxito del mundo y por supuesto ahí tengo todavía guardado ese disco que me diste en la emisora aquí en Maracaibo ahí lo tengo claro que sí claro que sí me acuerdo creo que fue en aventura estaba yo aventura 91.3 Maracaibo así es un gran abrazo bueno y recuerdo mucho el bonito trabajo que estabas realizando ya y por supuesto todo tu equipo de trabajo fue una gira maravillosa de verdad que recuerdo con mucho cariño estamos promocionando el tema por ella eso es correcto por ella a ver mi querido amigo vamos a iniciar tú sabes que todos los invitados que yo tengo por acá siempre tengo una sección de preguntas rápidas respuestas cortas para que las personas descubran que hay en la mente de Manuel Abelán que te parece no he tomado café pero vamos a ver que sale tómate ahí tu whiskycito tu vaina a ver preparado venga libro preferido libro preferido los cinco anillos de Miyamoto Musashi ok un héroe un héroe Superman un antihéroe un antihéroe el Guasón el primer álbum de música que compraste los tres tenores en Caracala que soñabas con ser en tu infancia cantante que te gusta comer y donde me gusta comer oye la paella en casa de mi abuela coño buenísimo la paella la paella en casa de mi abuela que es una andaluza que tiene la mejor sazón del universo así es a ver descríbete en tres palabras perfeccionista apasionado y y optimista ok postre favorito es un golpe bajo esa pregunta que me estás haciendo porque estoy ahorita junto a mi esposa haciendo la dieta keto y no podemos comer absolutamente nada de azúcar y los los paliativos de dulce que tenemos que comer ahorita son desagradables pero mi dulce favorito es el tres leches oye el tres leches eso es lo máximo a ver videojuego o juego de mesa eh videojuegos ok uno en particular uno en particular que yo soy de los viejitos 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 eh mira uno que creo que estoy un clásico de cuando bueno era playstation uno también y Nintendo 64 era GoldenEye James Bond ah claro 1996 y 97 por ahí ok a ver un divo un un divo un divo ah un divo pero que de la agrupación o en general dices tú un divo puede ser un personaje un artista mira José Luis Rodríguez sin duda el divo en todo su una diva una diva Lila Morillo nada más y nada menos a ver tres películas favoritas mira Forrest Gump la lista de Schindler y y la trilogía del señor de los anillos soy súper geek en ese en esas cosas así que estás viendo algo en Netflix ahorita en cuarentena sí acabo de ver ayer justamente que se estrenó en Hola Holmes que fue una una película que me pareció un poquito simpática para todos los que siempre le gustan estas sagas de Sherlock Holmes y detective y todo eso un poquito infantil pero muy chévere de Netflix Mesías me parece espectacular una serie muy bien hecha estamos esperando la próxima temporada y por supuesto la casa de papel que nos tiene enganchados a todos y con los nervios de punto mire me imagino que viste Luis Miguel la primera temporada por supuesto y cuando dijeron que posponía en la segunda estaba que cancelaba la suscripción en Netflix pero después me arrepentí porque hay demasiadas series buenas así es a ver juguete de la infancia juguete de la infancia He-Man ok tu mayor fobia mayor fobia del fracaso ok un olor que te devuelva la infancia un olor mira hay una cosa loquísima pero era es loco pero mi abuela siempre a todos sus nietos nos nos mesía ella tiene una mecedora en su casa todavía es la misma mecedora de toda la vida y había algo de no sé qué perfume usaba ella pero inmediatamente nos moneamos encima de ella nos dormíamos en dos segundos y eso no pasaba en ningún carro no me pasaba con mi mamá pero había algo aparte que ella tiene una voz bellísima era una magia una magia sí pero el olor creo que del perfume de mi abuela claro mira hablando de perfume perfume favorito Le Nuit Deluom de Yves Saint Laurent ok vacaciones ideales vacaciones ideales mira queremos ir a Grecia nos encantaría ir pero sobre todo le tenemos pendiente las vacaciones a la niña así que en lo que ya sea más seguro ir a Orlando lo tenemos aquí cerquita lo vamos a hacer ok a ver rápidamente comiquitas preferidas He-Man y los Thundercats ok programa de televisión favorito mira uno que pasa en History que se llama Forge in Fire desafío sobre fuego que es de unos herreros que hacen cuchillos espadas yo soy coleccionista de espadas y toda la vida hay artes marciales y para mí bueno compro las temporadas completas y veo los 37 capítulos de uno maravilloso maravilloso recomendado ok mi querido amigo Manuel vamos con el ámbito musical un artista masculino José José femenina femenina Celine Dion un compositor Manuel Alejandro una reglista Daniel Espinosa ok una gira de conciertos una gira de conciertos la gira de conciertos despedida de Sinatra oye eso es una joya total a ver un videoclip un videoclip si tú supieras de Alejandro Fernández una agrupación y el Divo ok y un artista venezolano José Luis Rodríguez ok excelente excelente me alegra saberlo amigo que te parece si bueno me comentas un poco haber estado viendo en tus redes sociales de verdad que quiero felicitarte porque es de las cosas que debo confesarte que últimamente he escuchado y he he talqueado como dicen por ahí mucho en Instagram ese maravilloso video que tienes con Karen por supuesto grande amor quiero quiero felicitarte un trabajo impecable una producción impecable de verdad que quiero que nos hables de eso por supuesto la elaboración de ese videoclip y por supuesto cómo surgió la idea de hacer esto bueno a Pedrito Guzmán lo conozco desde hace muchísimo tiempo venimos de de un background artístico similar cantante con formación lírica hace balada también y aquí de verdad que hemos sido muy unidos a nivel familiar mi esposa es muy muy amiga de su esposa aparte hemos convergido en algunas cosas en algunos proyectos musicales que hemos que hemos querido producir aquí en Miami y bueno está Karen Martello que por supuesto que es famosísima aparte una excelente artista y que se dedica también a hacer una gran Zuliana una gran Zuliana y una súper súper artista de verdad que también tiene muchísimo tiempo haciendo y abordando de manera maravillosa el género de la balada romántica y yo creo que estaba casi que cantado que en algún momento hiciéramos algo juntos porque Miami es una ciudad grande pero tampoco es tan grande como para como para desaprovechar oportunidades como estas y mira no teníamos la intención de hacer como tal un proyecto que que fuese como que a trascender o que pasase más allá de la primera canción que hicimos que era un regalo que ella le quiso hacer a su esposa y mira la el el apoyo de la gente y los comentarios fueron tan positivos que nos sentamos nos sentamos y dijimos bueno mira vamos a formalizar un poquito esto vamos a vamos a hacer más vamos a dar al público más yo creo que nosotros también artísticamente lo necesitamos era era estábamos ávidos de nosotros de hacerlo y de poderle entregar a la gente que sabemos que también está ávida de escuchar buena música y lo bonito de todo esto es que estamos grabando como locos estamos grabando muchísimas cosas para tener el chance de elegir qué es lo mejor y qué es lo próximo que vamos a estar lo próximo que vamos a estar lanzando y sobre todo estos conciertos bonitos que vamos a hacer via streaming también con muchísima calidad así que aquí un abrazo para para mi pana R. Canelón que dice que no se ve Arbeláez a ver las personas que están aquí ven a Arbeláez a ver me ven me ven me ven no me ven dicen que hay como hay como una bolita ahora sí ahora sí ahora sí yo sí te veo yo sí te veo ok este bueno no de verdad quiero felicitarte porque es una producción impecable me gusta mucho el tema quería preguntarte porque veo que en el concepto del videoclip por supuesto están ustedes tres caminando qué calle fue qué localidad fue bien lo hicimos en Coral Gables no o sea fue algo súper espontáneo llevamos la o sea estuvo el equipo de producción con la cámara y todo eso pedimos permiso a unos restaurantes que está bien bien complicada la cosa de pasar cerca de ellos sin mascarilla les pedimos permiso y disculpas hicimos en el caso de Karen que caminó digamos entre las mesas fueron varias tomas lo bonito de Coral Gables es que tiene pertenece a una parte de Miami que todavía tiene estructuras coloniales ¿no? entonces consigues esa mezcla de como estar en el casco histórico de bueno de muchas ciudades de Venezuela que también conservan esa mezcla de estructuras coloniales con la modernidad entonces mira yo lo hice en una pared después nos fuimos a una plaza bellísima que hay a ser parte de las escenas donde estábamos juntos y mira el videoclip lo grabamos en muy poco tiempo y con las maravillas que nos ofrece que nos ofrece ¿no? el paisajismo de la ciudad que es maravilloso claro claro si si te oigo perfecto ok ese formato donde ustedes salen los tres caminando a lo mejor quisieron como que tener un formato similar a varias agrupaciones por lo menos Il Bolo veo que están son tres cantantes cantando este tema que es muy popular quisiera más o menos hacer algo así perdón si lo que queríamos era en este caso bueno un tema de Il Bolo decidimos hacer un cover y creo que los primeros temas que vamos a estar realizando son covers también no tanto agrupaciones pop líricas sino ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en en temas pop un poquito más universales de temas que han sido muy icónicos tanto pero aquí lo que queríamos denotar en el video era un poquito de camaradería que existe por supuesto no solamente personal sino musicalmente y que a nivel visual pudiésemos transmitir lo que estaba ocurriendo también a nivel musical que es esta conjunción de tres cantantes solistas que se están uniendo para una propuesta musical de digamos de muchísima calidad vocal y digamos y musicalmente llevándoles algo pero súper súper pulito mira que registro vocales tienes tú Karen y Pedro bien lo cómico es que los tres estamos casi similares porque Pedro es barítono Karen es en la tesitura o en el registro de las mujeres de lo más agudo a lo grave está la soprano la metosoprano y la contralto entonces ella viene siendo como una contralto y las contraltos tienen la voz muy parecida a los tenores por supuesto el tenor tiene 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 un poco más grave la voz en el centro pero estamos digamos los tres bien 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 juntitos en cuanto al espectro la tesitura y sobre todo a los colores que es una de las cosas que también ha gustado muchísimo que suena algo de bastante impacto bueno la voz de Karen es una voz sin igual y Pedro tiene una voz también y un sentido artístico maravilloso creo que hay una conjunción de voces muy bonita que bueno de verdad que se lo recomendamos a las personas que vayan a ver ese video increíble mira por aquí nos dice R. Canelón que no nos ve muy bien a ver si las personas que están por aquí nos pueden ver a los dos bien o escuchan bien yo veo a yo si te veo bien yo te veo bien al pelo te escucho bien no sé las personas como nos ven a nosotros comenten comenten si me tengo que mover por un lado me voy por allá si no para acá si no nos ponemos de cabeza si tenemos que bailar bailamos no me pongan a bailar es un acto deplorable y no queremos mira por ahí aquí tienes un mensajito que te colocaron Arbelay es uno de los mejores cantantes que conozco no puedo comentar el envío por aquí gracias gracias preciosa gracias muchísimas gracias mira y cuando va a lanzar un cover de Luis Miguel tiene que hacer una producción un videoclip como Luis Miguel así una vaina bien hecho es que mira Luis Miguel es un artista hay que tocar con guantes de seda porque no solamente es muy icónico sino también está muy reciente y yo pienso que meterse con Luis Miguel es meterse en aguas profundas y si vas a hacer algo sería óptimo poder hacer algo bien donde tú le imprimas un toque porque si no siempre Luis Miguel es de esos artistas que siempre te va a arropar como concepto entonces yo fíjate mi disco Historia de Amor tiene siete versiones de siete cantantes icónicos pero el trabajo donde más nos preocupamos fue en intentar que las versiones se escucharan como si fuesen mías así la gente las conociera porque si no estás haciendo un karaoke y eso y al final es contraproducente para ti porque porque denota que no tienes nada artístico que que imprimirle a digamos al concepto y que la gente siempre va a querer y va va a disfrutar el tema tal cual y como se concebió tal cual como se hizo famoso entonces eso meterse con meterse con con Luis Miguel debe ser abordado sobre todo musicalmente vocalmente ojo tienes que irte con todos los formas artificiales pero musicalmente también tienes que ser muy cuidadoso así de mira vamos a aquí las personas te dicen Juliet felicitaciones Manu por su video de grande amor por aquí te dicen también Arbelays es uno de los cantantes con más nivel que conozco también Mario bueno vamos a ver si complacemos un poquito las personas si quieres un pedacito te parece claro que sí que quieren que quieren que les cante un pedacito de por ella si lo que tú quieras a ver dice yo no sé vivir sin ella aunque sé que ella es ajena yo sé es la la dueña mi motivo mi condena yo no sé vivir sin ella sería un mundo tan vacío un futuro sin destino ser un cielo sin estrellas yo lo doy todo por ella yo no sé vivir sin ella ahí lo tiene Manuel Arbelays un fuerte aplauso ahí lo tienen gracias muchas gracias mira pronto hay que activarse vale que esto pase esta situación y los conciertos ya en parte en varias partes del mundo los conciertos ya tienen su medida de seguridad pero ojalá todo esto se aplique en todas partes próximo sí hay una hay una industria en esa cuestión de los streaming especialmente para conciertos y para obras de teatro muy importante que se está moviendo aquí en Miami hay dos o tres empresas con una de ellas vamos a estar trabajando el concierto que te comenté junto con Karen y Pedro y ellos te ponen absolutamente todo ya tienen la infraestructura ellos te hacen no solamente te garantizan una transmisión en banda ancha perfecta sino que tienen todo el escenario las luces la microfonía los instrumentos y es tal cual para que tú lleves tu concepto lo hagas y bueno y te luzcas y bueno ellos manejan toda la cuestión de la boletería también online así que digamos no hay excusas no hay excusas para no para no seguir produciendo música buena así es mi querido amigo de verdad que para adelante hay mucho talento venezolano quiero felicitarte gracias de colegas de amigos de músicos venezolanos que están por allá y estamos pendientes en tus redes sociales de todo lo que estás haciendo mira me gustaría hay mucho talento aquí en Maracaibo muchas agrupaciones muchos cantantes solistas que están aquí y que veo que aquí en el medio también en el Zulia personas que están iniciando también nuevos proyectos en medio de esta cuarentena un mensaje consejo para estos nuevos talentos que nos pudieras regalar que a lo mejor están ahorita con nosotros aquí presentes mira cuiden a su público y no olviden lo que de verdad significa ser artista que va mucho más allá como te comenté al principio de tomarse una foto bonita o de lucir la ropa y todo esto ser un artista implica dedicarse 100% a lo que haces a tu arte mejorar buscar mejorar todos los días buscar ser el mejor en lo que haces o buscar ser que algún día te reconozcan como una referencia en eso lo que tú te dedicas ¿no? y buscar la excelencia es respetar a tu público siempre pensar en el público primero que nada así es así es de verdad que hay mucho talento que dar y por supuesto hay que apoyar a los emprendimientos también a los artistas nuevos que hoy en día necesitan mucho apoyo mira rápidamente por acá te vuelven a escribir bueno que locura enamorarme yo de ti te dicen por acá Manu eres un cantante artista te dicen por acá bueno varias personas por aquí saludándote mi hermanazo por supuesto tengo que agradecerte por tu tiempo tu buena receptividad tu buena vibra y bueno no me cabe más que agradecerte por este espacio me gustaría dos cositas muy puntuales para despedirnos una un mensaje un mensaje de conciencia un mensaje como ciudadano venezolano a todas las personas que están con nosotros de prevención con el COVID-19 en medio de esta cuarentena y por supuesto que nos pueda regalar un pedacito más para despedirnos de esta entrevista Sí señor bueno lo primero que les puedo decir es que tomemos todas las medidas de seguridad de medidas sanitarias muy 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 en serio el COVID no es no es juego mi mamá tiene ahorita COVID está en su casa afortunadamente no tiene síntomas fuertes y está de verdad dentro de todo con digamos con bastante salud sin mucho malestar pero hay personas que no son tan afortunadas y bueno ya hemos visto lo que ha pasado por favor tómense esto muy 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 en serio protegerse ustedes es proteger a los demás es un acto colectivo ok y por favor apoyen 100% a todos los profesionales de la salud que son nuestra primera línea de defensa y que están dando literalmente su vida están jugándose todo por por mantener a raya esta esta calamidad que nos ha tocado pasar a nosotros en este 2020 así es de verdad que mucha prevención y mucho cuidado mi querido amigo Manuel bueno te dejo las cámaras para que se despida de las personas y bueno regalar lo que nos vamos a ver lo que quieras regalarnos a las personas que pidan por acá a ver si quieren interactuar bueno para despedir esta entrevista de este encuentro ok bueno vamos a primero que nada agradecerles a todos la sintonía agradecer que se hayan conectado y que por supuesto una vez que guinden la entrevista sigan dándole like y sigan viendo y sigan por supuesto siguiendo sigan siguiendo a la rondancia continúen siguiendo a Miguel y por supuesto todo lo que vamos a estar publicando próximamente vamos a encantarles un pedacito de del tema a ver vamos a hacer tal vez mañana de un terminadito también de me dijo historias de amor chévere tal vez mañana tal vez mañana no me duelas como dueles y extrañarte no haga falta tal vez mañana tal vez mañana te devuelvo tus recuerdos todo lo que llevo dentro pero hoy no tal vez mañana muchas gracias a todos ahí lo tienen un fuerte aplauso para Manuel mi querido amigo muchísimas gracias quiero agradecerte públicamente bueno espero pronto tener la oportunidad y que las circunstancias estén dadas en este país para reencontrarnos y bueno aquí te esperamos con unos patacones aquí con yo llevo el tequila de verdad que no mira muchas gracias Miguel a ti a todo lo que haces por mantenernos informados por mantenernos entretenidos también porque el sano esparcimiento de entretenimiento es muy importante sobre todo en estos momentos un abrazo para todos los que se han conectado para todos los que están en sintonía y agradecer siempre todo el cariño que le dan a mi música así es hermanazo fuerte abrazo para ti bendiciones a tu hija a tu madre a tu familia y bueno estamos en comunicación de verdad que muchísimas gracias seguro seguro que Dios me los bendiga cuídense mucho por favor mucha salud para todos así es